Río Nasa Estaba oscureciendo cuando yo quería un convoy por ahí Cierto también yo lo he visto cuando es derretente puesto por aquí Los vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar Puras camiones tan duras, las que ellos tripulan Tienes pendientes de los radios, por ciento contrario y caliente lo tumban Siempre notan los detalles sobre una persona de serio perfil No sé a quien se refiere extienda la orden a donde hay que ir Entonces hablamos del mismo confort de distinto, el igual que un marido Siempre firme y muy sereno, siempre al lado de su cuerno También su cuarenta y cinco conmemorativa con el tiro arriba Es de un rancho muy cerca